¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Bienvenidos de vuelta a esta clase. Soy tu profesora de inglés, Patti. Así que, por favor, tenéis sus materiales listos y vamos a aprender un poco más de inglés hoy, ¿ok? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase de hoy. Y tengan sus materiales a mano para aprender un poquito más de inglés. Ok. Units number 2. Healthy Habits. Hábitos saludables. This class number 7 is for my students from 7th grade A, B, C, D. My email address, pepereda.cmsh.maristas.cl Objective. Use specific vocabulary and structures to express simple ideas about healthy habits about food. Usar vocabulario temático y estructuras de uso frecuente para expresar ideas simples acerca de hábitos saludables relacionados con comida. Ok. Next activity. It's the first one. Review about the last class. La primera se relaciona con el repaso que hacemos, la revisión que hacemos de algunos ejercicios de la clase anterior. Ok. La teníamos que hacer en el activity book, página 20, vocabulario, ejercicio 1. Tenían una serie de alimentos escritos en desorden. Había que descifrarlos y escribirlos bien. Ok. Voy a decir la palabra correcta por cada letra. A. Young food B. Hamburger C. Soda D. Sweet food E. French fries F. Apple G. Water H. Healthy Ok. Very good. Next activity right now. Vamos a la siguiente actividad. Bien. Esta la tenían que hacer en el activity book, página 20, ejercicio 2. Tenían que escribir cuatro oraciones usando vocabulario del que recién mencionamos. Y yo les di las oraciones listas en español como para que ustedes la hicieran en inglés. Ok. Las manzanas son saludables. Apples are healthy. A mí me encanta la hamburguesa. I love hamburgers. Tomar agua es necesario. Drinking water is necessary. Las papas fritas son comida chatarra. French fries are young food. Ok. Next activity. This is the warm up. A kind of motivation for you to start the class. La motivación para iniciar la clase de hoy. Aquí tienen seis fotos sacadas del libro de ustedes de la student's book. Son sobre comida y hay una personita ahí. Ok. Entonces, debajo de cada foto tienen que colocar la oración que corresponda de las que yo voy a leer ahora. Ok. Dice A. Letra A. A. She is cooking. Ella está cocinando. B. She is a chef. Ella es chef. C. Olive oil. Aceite de oliva. D. Delicious and healthy. Delicioso y saludable. E. Delicious but unhealthy. Delicioso pero no saludable. Ok. Entonces, ustedes escriben debajo de cada foto la frase que corresponda allí. Ok. Tienen acá que traducir lo mismo que yo dije recién lo tienen que escribir ustedes en español. Recuerden, este ejercicio deben copiarlo en su cuaderno porque no está en el libro así tal cual. Solo son imágenes aisladas que yo las saqué del libro y traté de hacer este ejercicio de aplicación. Ok. Entonces, lo tienen que ir a hacer a su cuaderno. Next activity, please. Right now. Ok. Insight. Aquí comienza la clase de hoy. Expressing agreement and disagreement. Expresar acuerdo y desacuerdo. Son una serie de expresiones para decir que uno está de acuerdo con algo o que no lo está. Y esto está en el Students Book, página 37, ejercicio 1. Ok. Lo voy a leer. Doe. Ah, no. No, no really. No, it's not. Oh, yes, completely. Yes, that's right. Of course. Hmm. I'm not sure. Absolutely not. Ok, entonces, a la derecha, yo coloqué en el PowerPoint, lo van a poder ver en el video de YouTube, coloqué los significados y ustedes tienen que colocar el número con el cual se corresponden, ¿ok? Esto no está así en el libro, por lo tanto, este ejercicio lo deben hacer en su cuaderno, ¿ok? Y colocar ahí cuál frase en inglés se relaciona con cuál en español, ¿ok? Y colocan, no un número, perdón, sino que la letra. Muy bien, next activity. Tienen que aquí utilizar su Students Book, también en la página 37, pero en el ejercicio 2. Tienen oraciones en inglés acerca de hábitos alimenticios y tienen que ustedes colocarle con cuál de las expresiones de agrado o desagrado que recién les estaba mencionando se relaciona, ¿ok? Voy a leerlo en inglés y en español. Pay attention, please. A. Eating healthy food can make you a happier person. Comer saludable puede hacerte a ti una persona más feliz. B. Drinking water is healthier than drinking soda. Tomar agua es más saludable que tomar bebida. C. It's okay to eat fast food many times in a week. Está bien si comes comida rápida muchas veces a la semana. D. Young food is always more delicious than healthy food. La comida chatarra es siempre más deliciosa que la comida saludable. E. Having healthy habits means that you can only eat salads. Comer, sorry, tener hábitos saludables significa que solo puedes comer ensaladas. F. There is a great, sorry, 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 let's wait a little bit. ¿Vamos a esperar un poquito? F. There is a great variety of healthy foods that you can enjoy. Hay una gran variedad de comida saludable que tú puedes disfrutar. F. Este ejercicio lo tienes que copiar en tu cuaderno para que lo puedas completar con algunas de las expresiones de agrado o desagrado que estábamos viendo recién. F. Entonces tú después me lo envías enviando la fotito de cada ejercicio. F. Ok. Next activity. Round up. This is the summary of today's class. Este es como el pequeño resumen de la clase de hoy. Esto está en el Students Book, página 41, ejercicio 2. Tienen ustedes ahí tres cuadros con alimentos que están clasificados en Healthy Food, comida saludable, que yo lo puse ahí, lo escribí para que ustedes lo pongan en su libro. Por ejemplo, ahí en el dibujo, fast food, comida rápida y young food, comida chatarra. ¿Ok? En Healthy Food tienen tomato y carrot y tú tienes que decir uno más. ¿Ok? Que sea healthy food, saludable. ¿Ok? En el 2 tienes Fast Food, ahí en la comida rápida tienes pizza y burgers. ¿Ok? Y tú tienes que agregar uno más que corresponda a esa clasificación de comida rápida. ¿Ok? Y en tercer lugar tienes Young Food, que es la comida chatarra, o sea, la que hace mal, es rica quizá, siempre rica, pero no es saludable. Entonces, ahí tienes Chocolate y tienes Ice Cream, chocolate y helado. Y tú, you have to add one more food over there. ¿Ok? Tienes que agregarle también una comida más ahí, un alimento más que sea Young Food. ¿Ok? Este ejercicio lo tienes que hacer en tu cuaderno. Tú ahí haces esto mismo y completas lo que yo te pido, por favor. ¿Ok? Ok, my students. That's all for now. Thank you for listening and for watching as well. Bye bye. See you soon. And remember, stay home. Bye bye.